¡Suscríbete al canal! Una conferencia de prensa encabezada por el secretario de la Gobernación, Miguel Romero, quien estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Económico, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el director de la Compañía de Turismo, tuvo el propósito de pintar un cuadro alentador de la situación fiscal del país y de la economía, encabezado por la cifra de desempleo, la última que se hizo pública, que ubica en 13.5% la tasa de desempleo en Puerto Rico para el mes de agosto. Asimismo, se intentó establecer que ha habido unos movimientos positivos, tanto en el desarrollo o la atracción de nuevas empresas, como en lo que tiene que ver con el turismo, así también el índice de actividad económica del Banco Gubernamental de Fomento, que aumentó durante el pasado mes. Esta conferencia de prensa fue en reacción a unas declaraciones que surgieron al conocerse la última cifra de desempleo y precisamente el secretario de la Gobernación mencionó que en tiempo de elecciones se inventan historias y se trata de arrimar la brasa a la sardina del partido de oposición o los partidos de oposición. Y esto pues obviamente trajo a relucir la posibilidad de que las cifras que se ofrecieron hoy sobre las que se sustenta ese alegado panorama alentador puedan estar manipuladas o que se parta de números que no necesariamente son los correctos, tal como la actual administración acusó a la pasada administración del PP. Vamos a escuchar la reacción del secretario de la Gobernación ante el planteamiento sobre las cifras que se utilizaron para llegar a estas conclusiones. Aquí hay una garantía absoluta y es la siguiente, y es absoluta. Estos datos son validados por el negociado federal de estadística que nada está pendiente a los vaivenes políticos ni a lo que los políticos dicen. Ellos recogen la data a través de una metodología, a través de unas encuestas que son validadas, que son corroboradas por ellos y así se publican. Así que en ese sentido hay una garantía de que los datos, según se recogen y según se someten al gobierno federal, se ofrecen. Minutos después, el senador Eduardo Batia cuestionó ese panorama positivo planteado por el equipo económico del gobernador y señaló que esa impresión de que ya los días negros de la economía de Puerto Rico han pasado es una que no se sostiene en las estadísticas y en la realidad que vive el pueblo. Señaló que las comparaciones que hizo este equipo económico de Fortuño están predicadas en una comparación con números de esta administración y no de la pasada. Y sobre el desempleo en particular, señaló que la tasa promedio de este cuatrienio ha sido de 15.4%, mientras que del cuatrienio pasado, esa cifra de desempleo del promedio fue un 11%. Así que definitivamente el asunto de las estadísticas y de las proyecciones económicas se ha metido en la campaña política. De hecho, esta noche, en Tu Voto 2012, conversamos sobre eso con el representante José Aponte, expresidente de la Cámara, y con el candidato al Senado por el PPD, Ángel Rosa. La información que tenemos para Telenoticias, Edgar López y Luis Guardiola.